PortAventura patrocina este espacio. La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. PortAventura por Navidad. PortAventura por Navidad. PortAventura por Navidad. Muy, muy buenas tardes. Bueno, pues arrancamos una tarde más, un día más aquí en el stand. Chicos, chicas, venid con ganas. Sois unos cuantos, unas cuantas. Después tenemos desde Astrabudúa, vienen de Skydance, vienen de Biofusión. ¿De dónde venís vosotros? A ver, venid hacia aquí, que alguien venga conmigo. Venga, va. ¿Quién se atreve a venir conmigo? Va, va, venga, va. ¿Siempre le tocan a gore o qué? Beti, tocatzen seis o dos ser. Estela, ¿no? ¿Cuántos hemos venido hoy? Más o menos, así, pum. La gaur gutxi o gauch baña berroguita mar a inguru. Berroguita mar, ¿ondo? Primera, ¿sere egingo duzue? Ba, eza que igual margostu edo. Bueno, dantza egin seguro, baina flasmo pesa la egingo duzue, ¿está? Sí, hori da, bai. Eskola, o eskola osoko ikasleat ir huemen, ir urtetik axita hasta el infinito. ¿Y más allá? Hori da. Eta, bueno, ba, gure dantza erakusten a tos. Da, no la dixen sarete, taupadak, ¿está? Bai. ¿Dónde xatoste? Galdakaotik. Venga, pues desde Galdakao, nagore, tu posición, va, venga, va, va, va. Desde Galdakao, con vosotros, el gran flasmo de taupadak. Aurrera, chicos, adelante. Galdakao, chate. Galdakao, chate. ¡Gracias! 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 ¡Dé, espékele y abdomen! Men gian guras burua, �aten un bain, erriko kalekan, zarrikan, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, ese fuerte aplauso, chicas de Dancing! Chicas, vamos a despedirnos, ¿no? No, venga, va, el escenario, va, va, hombre, todos han despedido, vosotras no. Venga de la mano, una, dos, y cabeza abajo, ahora sí. Así queda mucho mejor, veis qué aplausos. Venga, siguiente academia, vienen de la Academia Biofusión, las peques. Así que vamos a recibirlas, ¿vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Qué maravilla, ese fuerte aplauso para los peques de la Academia Biofusión. Chicos, chicas, adelante, vamos a dejarles paso, chicas de Dance Gym, por fin. Vamos a dejarles paso a los peques, ahora sí, que tienen que estar listos y listas. Ese fuerte aplauso son así, y vienen, bueno, guapos y guapas. Vamos a darles ese fuerte aplauso. Venga, a ver. Bat, bi, irulao, bo, sei, saspita, xortzi, eta bederazzi. ¿Eserla está na? ¿Es? Escucha Itachu, si luego quiere, lo repetimos por ella, lo que haga falta. Listo, a ver, vamos a separarnos un poco. A ver, Etorri o Nancha. Pisca bato Nancha, pisca bato Nancha, así. Pisca bato Aurrera, 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 Etorri, la Astana. Es que esto es importante, después de tanto ensayo. ¿Sí? La peque no se anima. La Astana, Etorri, Nirekin. ¿Quieres venir conmigo, mi vida? Es que tenemos una peque ahí que está pobre. Le ha entrado el nervio, el nervio. ¿Eh? Bueno, voy a preguntarles aquí, a ver, aquí a la peque. ¿Cómo te llamas? Mayalen. Mayalen, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú ya vas a bailar hoy? ¿Con quién has venido? Con Ama. ¿Dónde está Ama? A ver, Ama de Mayalen, que levante la mano. ¿Dónde está Ama de Maya? Ah, amiga. Justo, me he dado en el clavo. Oye, ¿qué nos vais a bailar, chicos, chicas? ¿Qué nos vais a bailar? ¿Qué vais a bailar? ¿No será esta vuestra canción? Mariposa. Ah, de Aitana. ¿Sí? Sí. ¿Estáis listas? ¿Listos? ¿Sí? Pues venga, desde el principio. Vamos a ello. Chicos, peques, suena por aquí vuestra canción. Vamos a ello. Y no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero pelear Porque es tan fácil te va así O aquí pensando solo en ti Y no sé Lo he dicho a nadie Perdí la cabeza Y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada se va Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Venga, ese fuerte aplauso para los peques de Biofusión Oye, vamos a despedir Ahí, ahí, como os enseña aquí la profe Daros la manita A ver, nos damos la manita Así les has enseñado, profe, sí Venga, damos la manita Vamos a darnos la manita, la manita Y cuando yo diga Bat-bi-eta-iru Bajamos la cabeza ¿Vale? Venga, va Bat-bi-eta-iru Ole ahí Con energía Ondo-saude-lastana ¿Quién se ha caído? ¿Te has caído tú? ¿Estás bien? ¿Se ha caído la peque? Ondo-saude Va, ahí está Vale, otra vez Que esa no ha valido Venga Bat-bi-eta-iru Suave, suave Ese fuerte aplauso Para ellos, para ellas Es que ricasco, peques Ahora sí podéis bajar Poquito a poco Por las escaleras Bueno, yo recuerdo ¿Vale? Mañana a partir de las 7 Aproximadamente de la tarde Saldrán los peques Las peques en Tele Bilbao Continuamos con el siguiente De los grupos Y enseguida acabamos Vamos Otra vez a Astrabu Pero un poco Hay más pequeñas Más pequeñas Y vienen a bailarnos Algo también de Aitana Como mola Aitana Y como gusta Así que Desde DanceGym A Astrabu Dua DanceGym Chicas Ahorrenle escenarios Todo vuestro Ese fuerte aplauso Para ellas Venga ¿Listas? ¿Sí? Pues suena por aquí Berlín De Aitana Una lágrima Que cae Una sensación Que hay que disimular Porque aunque lo sé Y lo sabes Nunca fui capaz De hablar Yo sé Que fuiste tú El que te fuiste tú Y si me dice Que de solo Eso le hiciste tú Y no me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte Besarte y besarte Ey No sé ¿Qué pasará en Berlín? Si esto va a ser el fin Pero me jode más Tener que esperarte ¿Qué pasará en Berlín? Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves No seré la de antes Yo sé Que fuiste tú El que te fuiste tú Y si mal Y se queda Solo Eso le hiciste tú Y no me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte Besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora me jode más Tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora me jode más Tener que olvidarte Dice que Amor de lejos Felices los cuatro Si estás con alguien Pienso a cada rato Y no son telos Ponte mis zapatos Como nos damos besos Por un iPhone No, sé que no Me servirá de nada Y lo siento yo Si te vas a ir Vete Por favor Que tanto espero Está peor No sé qué pasará En Berlín Si esto va a ser el fin Pero me jode más Tener que esperarte ¿Qué pasará en Berlín? Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves No seré la de antes Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si Maddie se queda Solo, solo hiciste tú No me importa Si vas a llamarme Yo quiero besarte Besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora me jode más Tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora me jode más Tener que olvidarte Amor de lejos Felices los cuatro Y ahora me jode más Tener que olvidarte Venga esas chicas de Dance Es que ricasco chicas Saludamos Venga esas manitas Daros las manitas Va, daros las manitas Una, dos Y cabeza abajo Gracias chicas Y siguiente grupo Sky Dance Que las tengo por ahí Verdes Están ahí Uf, madre que me toca Que me toca Que me toca Chicas Ese fuerte aplauso Para las mayores De Academia Sky Dance A ver ¿Qué nos vais a bailar? Vamos a mirar a cámara todas A ver ¿Qué nos vais a bailar? Un remix ¿Un remix de qué? ¿Qué canciones? Os he pillado Siempre les pillo Cuando son remixes así ¿Qué canciones? A ver ¿Algunas conocéis? ¿O no? Guachimachi Ya sabemos una Pues venga va Que el escenario es todo vuestro Venga vamos a ello Suena por aquí Las monkeys Monkeys Se dice monkeys Va Sky Dance ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué potentes! Las monkeys Desde Sky Dance Menudo vestuario Tan chula además Venga saludamos Cogemos de las manos Venga va 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 Una Dos Y cabeza abajo Qué potentes Me han gustado Me han gustado Vamos con Sagarra y yo Gracias chicas ¿Eh? ¿Potentes? No Han bailado muy bien ¿Sí? Han bailado muy guay Muy guay Pues venga Vamos a despedirnos De una manera especial Esta os la sabéis Todos y todas O espero Eso espero Así que Desde Tau Padac Vienen ellas No sé si llamarlas así Las Sagarra yo Vamos a recibirlas Con ese fuerte aplauso Ahorrela chicas Bonito eh Lo que va a aparecer ahora Lo que vamos a vivir ahora Y a tener aquí Y acabamos Vale Con Sagarra yo Acabamos Y todos Y todas Las peques Que habéis actuado Que habéis bailado Por fin Subimos Vale Una vez que acaben Las chicas Desagarra yo Cuando estéis ¿Sí? ¿Estamos? Chicos Chicas ¿Por allí Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Pues venga Vamos a ello Con vosotros Sagarra yo Es dугunai-vesteber Oric zure musuu En su abano Es dungunai-vesteber Oric zure musuu En su abano Es Duna y Vesteberor y suremuchu en su habaño. Papirula! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Qué ricasco, es que ricasco! Chicas, chicos de Taupada, con ese tan auténtico nuestro, de Nuestra Euskal Herria, de Nuestra Euskadi, se agarra yo. Es que ricasco, no os vayáis, ya que estamos en el escenario, nos vamos a quedar aquí y vamos a despedirnos para que salgamos todos otra vez en la tele. Gracias, chicas, chicos, maravilla, es que ricasco por ese gran esfuerzo. Venga, todos los y las peques que habéis subido y no tan peques, vamos a volver a subir, ¿vale? Venga, arriba, sí, sí, todos, todos, venga, va, va, vamos todos arriba, que vamos a despedirnos, como sabéis, cantando y bailando, ¿eh? ¡Vamos arriba! Y recordad, mañana, vamos a ocupar todo el escenario. Recordad, mañana sobre las 7 más o menos, saldréis en Tele Bilbao, ¿vale? Los subiremos también a nuestro canal de YouTube, para que lo tengáis de recuerdo. Y este sábado 7, celebraremos la gran final. Si hay gente, el sábado más todavía, ¿eh? Los peques delante así, para que se les vea bien. Mezclaros un poco, si queréis, no hay problema. Hacia adelante, ocupad todo, hacia allí, sin problema. Venga, todos para arriba. Bueno, y venga, vamos a despedirnos, bailando, cantando. Pues un feliz Navidad, ¿eh? Ya se acaba la Navidad, todavía faltan los reyes de venir. Pero venga, vamos a ello. Manos arriba, dando palmas al ritmo de la música. Venga, va, acompañadme, vamos. Venga, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así, así, así. Esta la sabéis, ¿eh? ¡Vamos a ello! ¡Venga, va! Feliz Navidad. ¿Cómo dice? Feliz Navidad. Los cero año y felicidad. Feliz Navidad. ¿Cómo dice? Feliz Navidad. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Venga, que os la sabéis! ¡Venga, que os la sabéis! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Aca arriba de los brazos! ¿Cómo dices? ¡Feliz Navidad! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Más fuerte! ¡Va! ¡Feliz Navidad! ¡Cospero año y felicidad! ¡Está bien, está bien! ¡Más fuerte! ¡Va, va, va! ¡Aca arriba! ¡Aca arriba! ¡Feliz Navidad! ¡Aca arriba! ¡Aca arriba! ¡Feliz Navidad! ¡Sospero año y felicidad! ¡Codife! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Codife! Vamos a hacer una cosa. Bailamos hacia abajo, nos agachamos un poco, hacemos músculo. Venga, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Venga, va, hombre. Vamos hacia abajo. Venga, poco a poco. Venga, va. No vamos a hacer solo deporte nosotros, ¿no? Venga, va, 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 va. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Venga, hombre, va. El peque me ayuda. Feliz Navidad. Muy bien, más fuerte, a ver. Feliz Navidad. Muy bien. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Venga, va, arriba, 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 va. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Vamos, Caio. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from my love, for my Lord. ¡Oh, my God! Es una scratch, ¿eh? ¡Sí! Bueno, pues ahora sí, es que ricasco, es que ricasco. Muchísimas gracias por el pequeño gran esfuerzo que habéis hecho de venir hoy. Muchísimas gracias. El sábado 7 celebraremos la final. ¿Quién sabe? Igual nos volvemos a ver. ¿Lo habéis pasado bien? Es que ricasco. ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a saludar! ¡Va! ¡Venga, es el último año! Nos cogemos de las manos y saludamos. ¿Sí? ¡Venga, va! Como los buenos y las buenas artistas, una, dos y cabeza abajo. ¡Venga, otra vez, va! ¡Una, dos! ¡Ahí va! La tercera y última. ¡Venga, una, dos y cabeza abajo! ¡Qué ricasco! Gracias. ¡Agudo, me están!